Mi hermano, Dios te bendiga, sabemos la situación que está pasando, pero tú sabes, tienes aquí un grupo de amigos, de familia que te acuerpo y te apoya, esperamos tu puesta de recuperación y que le des fuerte para adelante, que lo mejor está por venir. Sabemos que él va a salir adelante y con la fuerza que Dios le da, va a luchar y va a levantarse y va a volver con más fuerza. A Golo, mi hermano, mi amigo, que todas esas pruebas sean para mejorar, para ser mejor ser humano y para ser mejor persona y no es la primera vez que le pasa, así que vamos para adelante, positivos. Dios esta batalla se la da a gente que de verdad las puede llevar, es algo que la vida lo está poniendo a prueba y sin duda él va a salir ganancioso. No todos tenemos la misma fortaleza, tal vez que él tiene, la ha pasado mal, el fútbol le ha dado buenos momentos, pero también le ha dado tragos amargos. Y nada, que Dios lo bendiga, que le dé fortaleza cada día más, esa fortaleza que sé que la tiene y que lo quiero mucho y que le mando un gran abrazo.